El diputado local, Carlos Alberto Vera Vidal, llamó al gobierno federal a dar solución temprana y oportuna a los conflictos de grupos sociales a fin de evitar, dijo, que se afecte a la ciudadanía con movilizaciones como las realizadas este miércoles por la sección 22. Es muy lamentable que en aras de defender situaciones gremiales o de grupo se tenga que lesionar a toda la ciudadanía. Nosotros en diferentes foros se ha hecho un llamado a los protagonistas de esta situación, que son la sección 22, a que diriman sus diferencias por otras vías, no afectando terceros. Oaxaca es un estado que ya está cansado de tanto abuso. No tienen la culpa los empresarios, no tienen la culpa la ciudadanía de lo que está pasando. Respecto al desabasto de combustible ocasionado por la toma a la planta de petróleos mexicanos en Tlacolula de Matamoros, el diputado exhortó a los maestros a que frenen sus movilizaciones y con ello dejen de afectar a empresarios, pues señaló que tanto la ciudadanía como los gasolineros no son responsables de la falta de solución a su pliego petitorio. Oaxaca siendo un estado 100% turístico, es muy lamentable que sucedan estas cosas y que al exterior se reflejen. Imagínense quién va a querer venir a Oaxaca en esta temporada, que son temporadas turísticas además, y que se encuentren con un aeropuerto cerrado. Es seguir lastimando los derechos de terceros, seguir lastimando al propio estado de Oaxaca que tanto requiere de inversión. Una gran parte de la economía de Oaxaca se mueve a través del turismo y estas cosas pues están saliendo al exterior. Vera Vidal señaló que la toma del aeropuerto fue un acto lamentable, ya que con ello también se ve afectado el turismo y la economía que tanta falta le hace al estado. El gobierno federal, el gobierno del estado, tienen su parte de responsabilidad en esta situación. Los problemas se tienen que atender porque si no se atienden a tiempo, esto es lo que sucede. No se está en contra de los derechos de los maestros, se está en contra de las acciones que ellos hacen para lograr incrementar sus derechos que ellos tienen. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.